Las fuerzas militares han sido un baluarte para el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, incluso mientras en el país persiste lo que la comunidad internacional considera una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Para ganar su apoyo a una eventual transición, la Asamblea Nacional trabaja en la denominada Ley de Amnistía para las Autoridades Militares. Para el diputado Romel Guzamana, es un esfuerzo para incitar a los funcionarios a abandonar a Maduro y para hacer justicia. La amnistía va a ser aplicada para aquellas personas que el régimen le ha violado todos sus derechos, en este caso derechos políticos y por supuesto aquellos militares que honran la patria. El abogado Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, aseguró que esa ley de amnistía se va a regir por una comisión de la verdad, la cual evaluará cada caso. Y dependiendo del caso, aplica o no. Cero impunidad, cero olvido para los que cometieron violaciones graves de los derechos humanos y además nuestro artículo 29 de la Constitución así lo prohíbe. Desde el sector estudiantil, el dirigente Hasler Iglesias, víctima de la represión de las autoridades durante protestas, destacó que aquellas personas que violaron derechos humanos no se beneficiarán. No pueden ser contemplados en la ley de amnistía, es decir, aquellos que asesinaron a manifestantes, aquellos que dieron la orden de asesinar manifestantes, aquellos que torturaron en las cárceles, aquellos que dieron la orden de torturar en las cárceles, no son susceptibles de amnistía. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, rechazó la acción y señaló que a los uniformados, en diferentes dependencias castrenses, les están tildando de delincuentes al tiempo que proponen perdonarlos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.